También alista su fuga. María Corina Machado, siempre dispuesta a ser la heroína de una causa que, irónicamente, abandona en cuanto ve una ventana de escape, ha encontrado la manera perfecta de justificar lo injustificable. Con una retórica cargada de dramatismo, asegura que Edmundo González luchará desde afuera, como si la distancia entre Madrid y Caracas fuera un campo de batalla legítimo. Pero, ¿es que acaso ella se prepara para tomar la misma medida? Ahora, en el mismo aire de grandeza con el que siempre habla, María Corina nos avisa implícitamente que ella también podría huir. Su supuesto compromiso con el pueblo y la democracia ha quedado demostrado. Era puro espectáculo. La pregunta es, ¿tendrá la misma suerte que Edmundo, considerando que sea la autora intelectual de las amenazas golpistas contra Maduro? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande María Corina también alista su fuga. Las palabras de la líder opositora no dejan espacio para las dudas. Aunque se disfrazan con la retórica habitual de una lucha hasta el final, que a todas luces comienza a perder fuerza. El Mundo González Urrutia, que hasta hace pocos días se perfilaba como el principal rostro visible de la oposición venezolana, ahora lucha desde la comodidad de su exilio en España, dejando atrás las promesas de cambio que pregonaba. Lo más llamativo es cómo María Corina justifica este escape, como si la huida de un líder opositor se tratara de una táctica brillante y no de una muestra palpable de su derrota frente al gobierno de Nicolás Maduro. Para María Corina, su vida corría peligro y esta decisión es más que entendible. ¿Es que acaso ella planea hacer lo mismo? Desde que el mundo aterrizó en Madrid gracias a la protección que le otorgó el gobierno español, las interrogantes sobre el compromiso real de la oposición con su país no han hecho más que aumentar. ¿Acaso su decisión de huir no deja en evidencia la falta de valentía de aquellos que prometen defender a Venezuela? María Corina insiste en que fue una huida por supervivencia, como si ella justificara abandonar a quienes votaron por él, a quienes aún creen en la posibilidad de un cambio. La historia reciente está plagada de ejemplos en los que las promesas de la oposición se ven desvanecidas por el temor al poder del pueblo. Por otro lado, no es la primera vez que María Corina se posiciona en el centro de la polémica. En el pasado, ya ha sido blanco de críticas por su apoyo a medidas injerencistas, incluyendo el respaldo a sanciones extranjeras que impactan directamente en la vida de los venezolanos. En su defensa de Edmundo, esta vez deja entrever que podría ser la próxima en abandonar el barco, bajo el pretexto de que la represión se cierne sobre ella también. Pero, ¿dónde queda su supuesto compromiso con el pueblo venezolano? ¿No es acaso la resistencia una de las banderas que ha enarbolado durante años? Al justificar la huida de Edmundo como un acto necesario para preservar su libertad y vida, María Corina parece estar preparando el terreno para su propia salida, dejando a sus incautos seguidores con la amarga sensación de traición. Los números no mienten. Desde las elecciones del 28 de julio del 2024, las tensiones en Venezuela han escalado de manera significativa. La fuga de González Urrutia es solo el último ejemplo de cómo los líderes opositores prefieren buscar asilo en tierras extranjeras antes que enfrentar las consecuencias de sus acciones en Venezuela. María Corina, al igual que muchos de sus predecesores, parece haber olvidado su supuesto compromiso con una causa que en verdad nunca existió. Prometió quedarse y luchar, pero ahora que su aliado más cercano ha abandonado el campo de batalla, su discurso se siente vacío. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ella también decida que es mejor luchar desde afuera, bajo la protección de una nación extranjera? La historia de María Corina está marcada por contradicciones. En el año 2014, cuando estallaron las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ella fue una de las voces más firmes en apoyo a las sanciones impuestas por Estados Unidos, afirmando que eran necesarias para debilitar al gobierno. Sin embargo, esas mismas sanciones afectaron profundamente a la economía venezolana, agravando la crisis que hoy vive el país. A pesar de las críticas, ella continuó defendiendo esas medidas, alineándose con potencias extranjeras que parecían más interesadas en sus propios intereses geopolíticos que en el bienestar de los venezolanos. No es sorpresa entonces que ahora, frente a la huida de González Urrutia, María Corina intente justificar lo injustificable. En sus propias palabras, Edmundo luchará desde afuera junto a la diáspora venezolana. Pues si el distanciamiento físico del conflicto pudiera ser interpretado como una táctica válida. El pasado de González Urrutia tampoco es impecable. A pesar de sus promesas de cambio, fue incapaz de mantener una postura firme frente al gobierno de Nicolás Maduro. Su huida no solo deja a la oposición desarticulada, sino que también pone en duda la capacidad de la misma para organizarse de cara a las elecciones que vengan en un futuro. María Corina, a pesar de sus intentos por mantener una postura desafiante, parece cada vez más acorralada, y no por el gobierno, sino por la falta de apoyo interno. Las palabras de la líder opositora deja un mal sabor entre los venezolanos que creyeron en las promesas de la ultraderecha. Venezolanos, esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra, proclamó recientemente. Pero ¿cómo puede sostener semejante afirmación cuando su compañero de batalla ha optado por el exilio y ella misma parece seguir ese mismo camino? La huida de Edmundo no es más que un síntoma de una oposición que, lejos de fortalecerse, se desmorona frente a las dificultades. Los últimos acontecimientos en Venezuela han mostrado una creciente desesperación entre los líderes opositores. El mismo Edmundo, quien había permanecido en silencio durante semanas antes de su escape, es un claro ejemplo de cómo las promesas de cambio terminan desvaneciéndose en la realidad. La brutal ola de represión a la que hace alusión María Corina es más bien producto del sabotaje interno. El apoyo que ha recibido González en España es un reflejo de cómo ciertas potencias extranjeras continúan inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. No es la primera vez que un líder opositor busca refugio en Europa y no será la última. Es curioso cómo María Corina intenta vender la idea de que Edmundo volverá para asumir la presidencia en el 2025 como si la distancia geográfica no fuera un obstáculo en la lucha por el poder. Su optimismo suena vacío, especialmente cuando se enfrenta a la realidad de un pueblo que no compró su mensaje. La huida de Edmundo González Urrutia deja una mancha imborrable en la ya deteriorada imagen de la oposición venezolana. María Corina, al justificar esta acción, se muestra cada vez más desconectada de la realidad. Sin embargo, una pregunta permanece en el tintero. ¿Por qué se logró la huida de Edmundo González? ¿Es como dicen los medios occidentales Nicolás Maduro negoció con España? ¿Tuvo algo que ver la captura de un marín estadounidense en suelo venezolano? ¿Hasta qué punto la huida de Edmundo González debilita el injerencismo de Estados Unidos? Dudas que tal vez se resuelvan en las próximas horas. Lo cierto es que Venezuela reconocerá a Edmundo no como su presidente, sino como el supuesto líder de una oposición que huyó del barco antes de que se hunda. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Yo Embassy de Prensa Alternativa. Un nuevo documento de Prensa Solar. doctrine nav económico,renda. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos investigate, iniciar no быстро וה fundraiser volviar. Y Rivera continuó la ventana, con manera más bonita, con una especie de Voz de la Patria Grande